Yo no quería quererte y no lo pude evitar Creí poder detenderme, pero a mi corazón no lo puede saltar Y no lo pude, sé mi amor que gozcándote Si te ganas quiero liberarte Yo no sé mi amor que gozcándote Si te ganas quiero liberarte Vuelvo en secreto a tus besos Despídete siendo fiel Porque en tus besos me quiero Pero a mi corazón no lo puede saltar Y no lo pude, sé mi amor que gozcándote Si te ganas quiero liberarte Yo no sé mi amor que gozcándote Si yo no me quiero y ahora No 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 No